Muy buenas tardes. Hoy es lunes 14 de octubre del 2024. Vengo con unos audios para que ustedes sepan en manos de quién estaban las grabaciones de los semáforos en el Gran Santo Domingo. En el 2020, 4 de febrero del 2020, este servidor Rafael Antonio Guerrero tuvo que salir hacia los Estados Unidos porque el gobierno de Danilo Medina pretendía mi eliminación física y fui persuadido por embajadas a que abandonara el país. Ya antes había tenido que mantenerme en la clandestinidad porque habían ido a mi casa a eliminarme. Escuchen esto ahora a mi estadía en Estados Unidos. El 4 de febrero inicia ese tiempo difícil que me tocó vivir en los Estados Unidos. Difícil porque en la ciudad de New York yo tengo parientes, pero comencé y le hice varios videos a Ramfis Domínguez Trujillo y este me tiró todos los Ramfitas atrás y me andaban buscando y no era temor, sino que en el lugar que yo estaba había muchos niños y yo preferí dejar esa propiedad en New York. Estábamos entrando en pandemia, la cosa complicada, que matar a una persona era nada porque todos los días habían 5.000 muertos. Y entonces yo de ahí comencé un periplo que ustedes me vieron durmiendo inclusive en parques, en diferentes parques de Estados Unidos, de New York. Yo recibo una llamada de una abogada que era abogada de César Emilio Peralta, César el Abusador en Colombia. Y esa abogada me dice que César el Abusador quiere hacer contacto conmigo para darme unas informaciones. Y yo le digo que estoy abierto a recibir cualquier información siempre y cuando sea verificable. Coordinamos y en un lugar, en un restaurante de New York, en vez de llegar la abogada que habló conmigo por teléfono, llegó el señor Aquiles Jiménez como enviado de César el Abusador. Primera vez en mi vida que yo veía a Aquiles Jiménez. Le voy a hacer unos videos atrás, Aquiles muchachito, de la mamá y de su familia. Pero adulto, primera vez en mi vida que yo veía este individuo. Y entonces me puso en un teléfono a César Emilio Peralta, el Abusador. César me explicó que estaba sorprendido porque yo estaba haciendo videos de él con su cercanía al entorno de Danilo Medina Sánchez y cómo él había entregado el dinero. Y que se sorprendía porque no nos conocíamos y que yo estaba narrando los hechos tal como si yo hubiese estado presente. Ahora les digo a los dominicanos que César Emilio Peralta parece que antes de salir a la clandestinidad, que lo fueron a allanar la DEA, la PGR y la DNCD y le dieron el pitazo y no lo pudieron agarrar. Parece que César dejó varios audios explicando diferentes temas de él y esos audios fueron llegando a manos de terceros que eran lo que en algún momento determinado tenían que ponerlo en manos de las autoridades o hacer una denuncia pública. y casi todos esos audios compré y su equipo y el equipo del gobierno lo fue comprando. Llegó un audio que cayó en las manos de corrupción al desnudo y fue el único audio que no se negoció, el único audio que no se vendió. Y entonces ahí yo oí a César de su voz decir cómo llegó donde Danilo Medina, a quién lo presentó, a quién le dio el dinero, cómo pasó todo. Y por eso yo decía las cosas con tanta certeza. Y habían dos audios dentro de ese USB que eran bien complicados, que eran o que fueron los audios que me hicieron salir deterrado para Estados Unidos, que era cuando él explicaba cómo y cuánto le dio a Danilo Medina. Ok, yo converso con César y César me da una serie de informaciones y yo quedo en revisar, investigar, comprobar esas informaciones que él me está dando, aunque son informaciones donde él se autoincriminaba y por ende tú le prestas mucha atención porque él reconocía que esa droga de lo que él me estaba denunciando era de él, pero me denunciaba socios de él, me denunciaba oficiales de la policía que lo estaban extorsionando, que le había dado mucho dinero. Pero me explicó muchísimas cosas. A partir de ahí vino la pandemia y yo duré meses, meses que no vi a Aquiles Jiménez. Cuando nosotros retornamos a la República Dominicana en octubre, yo vuelvo y tengo un contacto con Aquiles Jiménez y Aquiles Jiménez me muestra un video en su celular porque yo he hecho dos o tres videos del Banco de Reserva actual porque uno de los videos que me hizo salir huyendo fue darle duro al Banco de Reserva de Simón Lizaldo y Aquiles Jiménez me presenta en un restaurante un video donde en tiempo real, con una aplicación en su celular, oye esto Jenny Berenice, en tiempo real me mostró a Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, caminando en su propia oficina del Banco de Reserva y de repente movió y me presentó a un asistente de Samuel Pereira, en tiempo real, en su celular, 2020, octubre 2020, escuchen esto, eh, inmediatamente yo le dije quítame ese celular de ahí, que ese tema no me interesa y a partir de ese momento yo cerré el tema del Banco de Reservas, ¿por qué? porque ver al director, al administrador del Banco del Gobierno moverse libremente en su oficina en tiempo real desde tu celular no hay que ser estúpido para tú saber que tú estás frente a una felonía, frente a un crimen, pero muy peligroso y de consecuencias muy fuertes. Vengo a hacerle unos videos a Aquiles Jiménez, por fresco y atrevido. Le voy a desnudar a Aquiles Jiménez para que ustedes vean en la mano de quién estaba esta investigación de Transcor con el Intran y quién era que vela por las cámaras y quién maneja eso, sabiendo el Ministerio Público que Aquiles Jiménez usa esas informaciones de ahí para extorsionar y para chantajear, que ha sido su vida completa desde el muchachito vivir en la estafa, en el crimen y en la extorsión. Le voy a poner un primer audio donde Aquiles Jiménez, cuadrado con César Emilio Peralta, César el abusador, se mueven y traen a Giuliani, supuestamente, porque publican en el Herald de Miami un supuesto expediente que yo me había hecho eco en un programa de Gonzalo Castillo, pero que en los Estados Unidos no se pudo conseguir más información que esa, la que yo pude accesar a un archivo muerto de los archivos públicos de los Estados Unidos porque ese expediente estaba asegurado. Nadie podía tocar ese expediente en Estados Unidos. Sin embargo, Aquiles Jiménez extorsionando al gobierno en ese momento, a Danilo Medina y al propio Gonzalo Castillo para sacarle mucho dinero, mandaron a publicar ese expediente en el Herald y ustedes van a oír a Aquiles en su propia voz decir viene Giuliani ahora con el expediente de droga del 2004 de Gonzalo Castillo. Usted va a ver Juidero ahora y él explica por qué le estaba haciendo eso a Gonzalo. Porque le habían hecho una foto. Ustedes saben que Aquiles Jiménez es este taferro de César Emilio Peralta, César el abusador. Y le habían hecho una foto. Él sale en varias fotos, pero una que se hizo pública donde él viene bajando detrás de César el abusador. Y Gonzalo Castillo parece que lo apaltó. Le prestaba los aviones, lo dice el mismo Aquiles y le daba dinero, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares y lo apaltó porque está en una carrera presidencial y tú andas con ese narcotraficante. Entonces ahorita comienzan a sacarme a mí esa foto. Y Aquiles le explica a alguien ahí con el que él está conversando que después un tal Darling sale que es, según Aquiles, un maipiolo, un lugar teniente, un chopo, según Aquiles, dice él mismo ahí. De César el abusador salió con con Gonzalo Castillo. Entonces él agarró para chantajear y le subió en Instagram esa foto a Gonzalo Castillo y se jacta de que Gonzalo Castillo le está pidiendo oye, bájame esa foto, por favor. Y que él dice no se la bajo por nada. Coño, yo seis meses sin que me den un peso y sin que me presten los aviones porque yo salí con César. Entonces ahora este sale con este y esto y entonces ahí él cuenta todo. Ahí está Gonzalo gritando. Yo no compago esa foto ni por 10 millones que me manden. ¿Para foto? ¿Eh? ¿Todo voy a comer? El cuento que hice ahorita fue que yo salí de la casa y de la nube de Gonzalo un noviembre por una foto mía y César el abusador. Dijeron, gordo, no te puedo tener aquí porque cada vez que me quedan joven me van a sacar la maldita foto. ¿Todo con César? Sí, ¿Todo con César? ¿Todo con César? Claro. Me sigue pagando, madre, me da cuarto, me aprieta los aviones, todo lo que yo digo. Hoy, Darlene Porte anda con la Cruz en el wedding y hace así con el candidato. ¡Tac! Una foto. Mi presidente le explica a él. ¡Tac! Un lado de la otra. Dime Gonzalo, ¿Y ahora? ¿Y qué? Darlene Porte es... Un grupo, un secretario de César. Sí. Dime ahora, Gonzalo. No es el asistente llamándome. Mira que el presidente lo dije, yo tuve seis meses de noviembre hasta hoy que a mí nos dejan entrar el anillo por una maldita foto. Él ha tirado un ballet parking y el yo atrás de César y el papillo con César. Mira la foto. ¿Todo con el chiquito la foto? No tengo que quitar la foto. ¿Dónde está? Le pongo la mano. Si tiene dinero. Si. ¿Dónde está? ¿Dónde? Eh? ¿Dónde está abajo? No, no. Es de Darlin, es de Darlin. Es de ese intercedente. ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está ahí...? ¿Dónde está ahí? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está César con Dalí, y Gonzalo con Dalí, y a mí me sacaron del anillo porque yo traigo una foto con César. ¿Qué? Un lambón, un meteorólogo, pero entonces no me diga a mí que tú no, yo sí. Dime Golo, no te quedo al lado porque a tu frega con César y no te quedo a mi lado. Lo mañana haciendo el país, ¿oíste? Lo va a hacer un poco bien. Mañana viene Guiliane, un gringo, Guiliane, con el expediente que tiene Gonzalo en Estados Unidos, de droga, lavado. A ver, ¿qué te propones? Lo que tú dijiste ahorita. ¿Qué te pones aquí? Sí, porque el expediente no los puede tirar de granos. Esa vaina fue en el 2004, pero está ahí, y te pones ya. lo que pasa es que la ley de Estados Unidos dice sí en Estados Unidos tú no puedes hablar de eso porque ya tú eres objeto de madre en Estados Unidos por aquí no, aquí es un cine porque la nueva ojera lo publicó y me vino el tigre a traer los papeles yo tuve el juidero este es el primer audio que le subo a Kiles pero todos vienen con su historia y le digo a las autoridades Kiles nunca ha sido informante de la DEA Kiles estuvo involucrado en un caso muy feo pero bien grande porque fue agarrado infragante con la mano en la masa y cooperó pero cooperó como delincuente, no cooperó como que tú eres un informante y tú tienes un número y tú recibes pago del gobierno norteamericano no señor eso viene porque le voy a poner la vida de este delincuente para que ustedes se quiten o le quiten la careta aquí les dejo a Kiles Jiménez o a Kiles Kiles Casablanca para que lo vayan ligando de cuando en sus Instagram él ponía Kiles Casablanca esa historia viene también aquí les dejo a Kiles vendiendo extorsionando a Gonzalo Castillo lo que yo veo es lo aceptan sí o no ellos tienen un pez sí o no Onésimo Onésimo tenía dos días de puesto le dije Onésimo aquí tengo el dinero ¿dónde lo llevo? no oígame si ustedes quieren todo el abuelo yo decía el aquí el abuelo un solo que es para la asamblea ordinaria de los dos apartamentos porque este malpibio le dejó acumula 4 millones de pesos o las dos no son individuales ¿cómo la vayan? no porque es un inquilino ahí está Gonzalo gritando yo no voy a ver esa foto ni por 10 millones que me manden ¿cuál foto? ¿eh? ¿todo voy a comer? el cuento que hice ahorita fue que yo salí de la casa y de la nube de Gonzalo un noviembre por una foto mía y César de la abusadora dijeron gordo no te puedo tener aquí porque cada vez que me quieran joder me van a sacar la maldita foto pero con César ¿verdad? sí esto lo hace ¿verdad? sí, claro me sigue pagando madre me da cuarto me aprieta los aviones todo lo que yo hoy Dalí Porte anda con la Cruz en el wedding y hace así con el candidato ¡tac! una foto mi presidente le explica a él ¡tac! una lado de la otra dime Gonzalo y ahora ¿y qué? Dalí Porte mi grupo un secretario de César ¿y ahora Gonzalo? no es el asistente llamándome mira que el presidente Rodríguez yo tuve seis meses desde noviembre hasta hoy camino de la gente de la niña por una maldita foto él ha tirado un ballet parking y yo atrás de César y él va a pedirle con César mira la foto ¿sabes? aquí está la foto no tengo que quitar la foto le voy a poner la mano que aquí tiene vino el principal no, no ese es Dalí ese Dalí ese es el presidente vándame con el presidente vándame 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 Ahí está César con Dalí, y Gonzalo con Dalí, y a mí me sacaron del anillo porque yo te hago una foto con César. No sé si Dalí, me sabía que Dalí no fuera como mí. ¿Eh? Un lambón, un metiólogo. Pero, entonces no me diga a mí que tú no, yo sí, maricón. Dime, bolo, no te quiero al lado porque tú freas con César y no te quiero a mi lado. No sé si te quiero a mi lado. Pero mañana pida en el país, ¿oíste? Lo va a dejarle un pago. A un sal. Mañana viene Guiliani, el gringo, Guiliani, con el expediente que tiene un sal en Estados Unidos, de droga. Lavada. Ahora, ¿páses que ponen lo que estoy diciendo? ¿Usted es que yo tengo de cita? Sí, porque el expediente no lo puedo hacer antes de grabar los tíos. Esa vena fue en el 2004. Pero, está ahí, el pedido. Y está sellado. Lo que pasa es que la ley de Estados Unidos, tú dices tío, en Estados Unidos. Tú no puedes hablar de eso porque allá tú eres objeto de madre en Estados Unidos. Por aquí no, aquí es un chino. ¿Para qué tú puedes hacerlo? Porque tú eres guiliano. El nuevojero lo publicó y mañana viene el tíos a traer los papeles. Yo tuve el juidero. Sigue en sintonía con corrupción al desnudo, la voz del que no tiene voz. Desemarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el carro de este lado y la gispeta, un Alan Cruze, Verde Bosque, de ese lado. Bajaron los cristales y hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho. ¿Tú viste a Guancho Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese calcuchado? Juan Juan. ¿Con qué te da? Con escopeta. Ahora nos queda el vacío. El dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida. La estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a escritar del vehículo, del rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señal que me montaran. Cuando yo veo que votan la bienvenida, que cojamos para los rieles. Yo le dije, paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas. Tú me conoces y conoces mi familia. Paredes, el teniente. El primer teniente. Sí, que si había querido, había evitado todo eso. Eso no había sucedido. Yo le dije, paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quieren hablar contigo. Y él está metiendo la escopeta. El guancho está adelante, montado. ¿Y qué está haciendo guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta, delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me dé a montar. Y el guancho me agarró por ahí. Hasta lo dejo me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo. Sogó la escopeta y me dio un cartuchazo. En la pierna derecha. En la pierna derecha. Me lo di en esa pierna ahí. Miren cómo me dejó. Y te dio ese tiro ahí. Me dio ese tiro ahí. Y paredes, me puso el pie en el pecho. El teniente, para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio el pecho. Y contra ti no le dio. No le hiciste ni en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te di en otro cartuchazo en la que dije, no te habían hecho nada. Ahí me la acabo de desgranar. Los cirujanos. Más que cicatrices físicas. Dejaron familias destrozadas. Y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con corrupción al desnudo. La voz del que no tiene voz.